Un depósito se puede llenar por dos llaves, la primera abierta 25.23 litros en 3 minutos y la segunda 31.3 litros en 5 minutos. ¿Cuánto tiempo tardará en llenarse el estanque si estando vacío se abren a un tiempo, o sea al mismo tiempo las dos llaves, sabiendo que su capacidad es de 425.43 litros? Bien, como acá dice que una llave, la información está en 3 minutos y en 5 minutos, ¿verdad? Primero tenemos que homogenizar, o sea, en un minuto entonces primero tenemos que definir, así que desde el principio, son dos llaves acá. Esto es en 3 minutos, ¿y en un minuto cuánto sería? A ver, vamos a colocar acá, en un minuto. Ya, esto es en 3 minutos, y si fuera en un minuto, esto entre 3, ¿verdad? Así que vamos a colocar acá ese número, 25, 23 entre 3. Listo, ahora la segunda, y acá tengo que sumar porque dice que se van a abrir ambas, ¿verdad? Ambas, las dos llaves al mismo tiempo. Así que, ahora la otra llave, esto en 5 minutos, entonces en un minuto va a ser esta cantidad entre 5, ya está. Entonces, esta capacidad, entonces es en un minuto, ¿verdad? Ya está, ahora. Primero vamos a hallar cuánto vale todo esto, ¿de acuerdo? Bien. A ver, ¿cómo se divide? A ver, por acá. Con decimales. Hay varios esquemas de división, vamos a dividir así. Con la raya debajo, se coloca acá adentro, entre el que se divide. Ahora, este primer número es menor que el de adentro, no alcanza, así que aumentamos con el otro, 25. Ahora sí, 3 por cuánto? 3 por 9 se pasa, así que 3 por 8, 24. La resta queda 1, ahora tiene que bajar, ¿verdad? Pero como había un punto, vamos colocando el punto ahí. Ahora sí, para 12, 3 por 4, 12, restamos y baja el otro, 3. Ahora, para llegar a este 3, primero 0 a este lado no vale nada. Para llegar a 3, 3 por 1, ¿verdad? 3. 0, ya está. Como ya no hay número, que baje ahí termina, así que ya tenemos esto, ¿vale? 8.41 más... Ahora, el otro lo haces exactamente igual, la misma técnica. Y va a resultar 6.26. Ahora solamente falta sumar, a ver, 8.41 más 6.26, a ver, ¿cómo se suma? A ver, ya sabemos restar, ¿y cómo se suma? Para sumar tenemos que colocar los puntos decimales en la misma dirección que el otro. Así, en la misma dirección. Y los números acomodas. 1 más 6, 7. 4 más 2, 6. Baja el punto. Y 8 más 6, 14. Ya está. O sea, 14.67. ¿Qué? Estas cantidades 25.23 eran litros, así que viene acá litros. En un minuto acá. Ahora la pregunta, ¿cuánto tiempo se va a llenar, verdad? ¿En cuánto se llena? Acá está su capacidad. O sea, esta cantidad, ¿en cuántos minutos? Como son litros, vamos a colocar debajo de donde dice litros también. Por acá. No se sabe en cuántos minutos, por eso le estoy llamando x. Y listo. Entonces, estos solamente son cálculos, ¿de acuerdo? Los voy a borrar. Listo. Ahora, para desarrollar esto, primero vamos a multiplicar esto. x por todo ese número sería 14.67x. Igual, ahora, todo esto por 1 es el mismo 425.43, ¿verdad? Y de acá ya sale x, porque 14.67 que está multiplicando va a pasar para el otro lado, dividiendo. O sea, se va a trasladar a la parte de abajo. Para no tener decimales, el decimales se tiene que trasladar 1, 2, dos cifras. Acá también, la misma cantidad de cifras arriba y abajo. Así que va a desaparecer de acá, ¿verdad? Este punto se trasladaría por acá y como ya no hay más números, ya no se pone. Igual abajo. Dos cifras para la derecha en cada caso. Ahora, ¿qué queda? Solamente queda dividir, ¿verdad? A ver, dividimos siempre el de arriba entre el de abajo y te va a quedar 29. 29 que x estaba en minutos, así que 29 minutos es lo que demoran en llenar ese estanque. Y listo, ahí termina. Y listo, ahí termina. ¡Gracias! Gracias por ver el video.